¿Cómo se sabe mi senso? Escenas infumables, aseguran los conmediantes. Roma, de Alfonso Cuarón. Foto, Netflix. La película, Roma, de Alfonso Cuarón ha acaparado la atención a nivel mundial. Después de sus 10 nominaciones al premio Oscar, nadie es indiferente a la cinta mexicana, aunque no siempre para bien. El programa español, La Resistencia, que se difunde por medios digitales hizo una parodia que no le hizo gracia a muchos. ¿Puedes ir al baño sin darle al pausa? Se burlan los comediantes en un skate. El argumento es gente que está en un sitio, es una película lenta, con mucho silencio, asegurar una manera de broma en el show encabezado por David Broncaro. Hay que recordar que, Roma, es una película íntima que refleja parte de la vida de Cuarón en la Ciudad de México. Se centra en dos mujeres en polos opuestos, una señora de clase media y una empleada doméstica. Escenas infumables, lo poco bueno que pasa no se ve, se burla el programa que cambió la palabra, Roma, por nada, en la introducción. En redes sociales se generó un debate entre los defensores y los detractores de la producción encabezada por Yalicha Aparicio. Incluso hubo debates con tonos patrióticos. Nada fue lo que ganó España en los Oscars, dijo un usuario mexicano en el Twitter de La Resistencia, un programa auspiciado por una empresa telefónica. Roma, competirá el próximo 24 de febrero por estatuillas a Mejor Actriz de Reparto, Mejor Actriz, Mejor Guión, Mejor Director, Mejor Película Extranjera y Mejor Película, entre otras. Punto. Las fotos de la vida de Yalicha Aparicio en Oaxaca antes de la fama mundial.